A partir de este martes 1 de marzo, los locales comerciales y diversas actividades podrán ampliar su aforo hasta el 100% de su capacidad con la verificación voluntaria del Código QR, en cumplimiento con los planes de apertura y flexibilización de medidas anunciado por el Gobierno. En seguimiento al Plan Progresivo de Aumento de Aforo Mes a Mes, anunciado el 11 de noviembre, desde el 1 de diciembre, las actividades deportivas, culturales, académicas y empresariales han podido aumentar periódicamente su asistencia. De acuerdo con este plan, a partir de marzo, las actividades señaladas podrán contar con el 100% de aforo, es decir, capacidad total con verificación voluntaria del certificado de vacunación, u optar por la mitad de su capacidad sin la verificación. De esta manera, los partidos de fútbol, conciertos y otros que hoy pueden contar con una asistencia pública del 80% de su capacidad con la solicitud del Código QR o del 40% sin solicitarlo, a partir de este martes podrán contar con su capacidad máxima con la verificación voluntaria del certificado o a la mitad sin la verificación. Además, tal y como lo anunciaron las autoridades el miércoles anterior, Desde mañana regirá una nueva ampliación para todos los salones de baile, discotecas y clubes nocturnos. Aquellos que voluntariamente verifiquen el Código QR podrán aumentar su aforo al 100%, aquellos que opten por no solicitarlo podrán contar con el 50% de aforo. Hasta hoy, estos establecimientos podían albergar el 50% de su aforo con Código QR o el 25% sin el código. Como se anunció la semana anterior, a partir del primero de marzo se entra en la fase de apertura gradual y apertura responsable de las diferentes actividades económicas. Eso es una decisión que toma el Ministerio de Salud al analizar los diferentes escenarios epidemiológicos, tanto la cantidad de casos como alguna estabilidad en las hospitalizaciones y las personas que permanecen en UCI. Es necesario equilibrar, hacer ese balance entre salud y la reactivación económica y por eso el gobierno toma esa disposición de avanzar en esta apertura durante el mes de marzo con la liberación de algunos aforos. Esta información está disponible en la página www.presidencia.go.cr, barra inclinada, alertas, así como en la página del Ministerio de Salud y de las demás instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Y es importante mencionar que durante todo el mes de marzo se estará en esa fase y a partir del primero de abril avanzaremos hacia otra fase. Como parte del proceso de apertura, a partir del 7 de marzo se eliminará la restricción vehicular sanitaria en todo el país, la cual a su vez permite que los comercios laboren en su horario normal como antes de la pandemia. Además, se elimina la solicitud del pase de salud para el ingreso de nacionales al país y se realizará una revisión aleatoria para los extranjeros. Desde el primero de abril, el aforo de todas las actividades y comercios se ampliará al 100% sin verificación de código QR. Además, se eliminará el pase de salud para ingreso al país, así como el requisito de pago de seguro para extranjeros no vacunados.